No te emociones, cuidado, lo barato puede salir caro y en este video te voy a borrar un dinerillo y un guayado emocional al comprar esta famosísima consola llamada Gaming Stick 4K Vamos a ello Llega la navidad y salen cualquier cantidad de artículos de entretenimiento arcades, miniconsolas, consolas portátiles, bueno muchísimas y entre ellas obviamente está la famosísima Stick Games o los famosísimos Stick Games de los cuales en este video voy a dar mi experiencia personal y si te quedas hasta el final te daré un par de recomendaciones Los pongo en contexto rápidamente fui al centro comercial donde habitualmente compro mis Fire TV Stick y me encuentro pues que la gran mayoría de locales tienen estas Stick Games en todo lado o sea es una cosa loca todos los locales vendiendo estos dispositivos fui a donde un amigo que obviamente pues él las está vendiendo y le pedí el favor de que me dejara probarla y me encuentro con lo siguiente antes de continuar quiero contarles que no compré la consola o sea no van a ver un desempaquetado o algo donde yo las esté poniendo, esté probando o no pues obviamente por respeto a mi amigo quien muy amablemente me deja probar este dispositivo de más o menos 40, 50 minutos pero tuve el tiempo para revisar varias cositas aparte de mi experiencia también me apoyé con videos, comentarios experiencias de aquellos que habían comprado la consola y estos son los resultados primero que todo vamos a revisar qué es lo que trae esta Steam Game 4K bueno lo primero que vamos a revisar obviamente es viene con el dispositivo, el Stick sin problema también viene con sus respectivos controles inalámbricos viene con su dongle los controles sí tengo que decir que son bastante suavecitos bastante ligeros cosa que si llegan a caer de pronto de pronto tendríamos inconveniente pues para poderles adaptar otros o algo así no los veo muy de muy buena calidad que digamos sin embargo pues están digamos que cómodos lo podríamos decir adicional a eso también tiene su fuente de alimentación me gusta mucho el empaquetado sí, me parece interesante o sea la cajita es muy bonita también viene con creo que viene de dos versiones una que es de 4 GB que viene con 2500 juegos y una que viene de 32 GB con 10.000 juegos digamos que eso es lo básico que trae cualquier Steam Game y entremos a lo sabroso la parte de la emulación tengo que decir algo muy chévere y es que la consola desde que se enciende en 20-30 segundos ya está arriba ya está dispuesta para jugar el tema de la lentitud de los emuladores realmente que sí que es molesto obviamente no están todos no están en todos los juegos ni en todos los emuladores pero sí se presenta digamos que en algunos juegos de Game Boy que probé interesante pero definitivamente donde más se nota son los juegos de Playstation va a tirones constantemente mejor dicho no es definitivamente la emulación que queremos Nintendo corre muy bien no tengo quejas al respecto pero la parte de Super Nintendo y ya de pronto en emuladores que requieren un poquito más de fuerza ya como Playstation 1 se va muy muy por debajo otro problema que encontré fue las fallas en sonido realmente si uno quiere una inmersión si uno quiere disfrutar bien chévere de sus juegos hay momentos no en todos los juegos vuelvo y repito pero en algunos juegos sí definitivamente la sincronización falla mucho la experiencia de usuario no es lo mejor voy a estar dejando algunos videos para que se puedan algunos cortos de algunos videos donde se pueda apreciar un poco la diferencia en el sonido otro pequeño detalle es el tema es el tema de la input lag ese retraso que encontramos desde el momento que damos la acción con el control hasta que lo veamos reflejado en la pantalla y es bastante molesto vuelvo y repito no es en todos los juegos pero en muchos juegos sí y en muchos juegos básicos de Super Nintendo y Game Boy los vi y me pareció muy triste o sea que tengamos ese tipo de problemas en una consola de estas bueno para algunas personas que no son muy fanáticos a mí me gusta mucho el tema retro por eso pues comencé con este tipo de negocios de vender consola retro o convertir el TV Box en consola retro y por ende venderla pues me encontré con muchas cosas sí muchos muchos obstáculos o muchos retos que se me presentaban y uno fue el de la input lag pero precisamente me pasaba cuando el televisor era digamos 4K tenía la resolución 4K ponía este conectado a mi TV Box empezaba el juego y si notaba esa input lag lo cual a veces para la persona que no está muy adecuada que solamente quiere divertirse o recordar o ser un poco nostálgico con los videojuegos pues no va a ver no va a notar mucho sí pero para aquellos que sí jugamos videojuegos constantemente pues era era bastante incómodo cuando yo hacía esas presentaciones ¿cómo fue lo que lo solucioné? pues obviamente en el TV Box tuve la opción de mover la resolución no de 4K sino una resolución Full HD y me funcionó perfectamente ahora también busqué para ver si era el tema de los controles de pronto eran los controles que estaban presentando inconvenientes pero no veo que en algún varias personas probaron los controles en otros dispositivos y funcionó muy bien o sea que es un tema de la emulación lo que sí que tengo que deciros antes de probar ningún sistema es el input lag que tenemos es importante hay ahí vamos prácticamente casi un segundo un segundo sería un poco bestia pero hostia desde que le doy fijaos el ruido tela tela con el input lag bueno especificaciones técnicas obsoletas realmente cuando me di cuenta que el procesador era un Cortez A7 me pareció que era un retroceso bueno bastante porque el Cortez A7 lo conozco no sé como el 2017 2018 conozco ese procesador que fue de hecho el primer TV Box con el que yo empecé a arrancar y a probar junto con mi hermano el configurar los emuladores en RetroArch para ver cómo funcionaba y se quedaba un poco colgado y obviamente con este dispositivo también se quedaba un poco colgado especialmente como lo había dicho en juegos de Playstation 1 y teniendo en cuenta todo lo anterior creo que mi recomendación es cuidado lo barato sale caro no recomiendo para nada esta Stick Game o esta Game Stick 4K bueno a propósito 4K ¿por qué? si los juegos son retro los juegos no corren en 4K creo que está este dispositivo no viene con plataformas de streaming entonces ¿para qué? y si viniera creo que no correría en 4K porque pues no tiene las certificaciones o no tiene los permisos para correr en 4K bueno 4K dejémosla en 4K en este momento creo que hay mejores opciones para este dispositivo pueden comprar un arcade hay que poner un poquito más de dinero claro que sí pero nos vamos a llevar algo de calidad podemos comprar un arcade de sus palancas bien chévere retro también podemos comprar una de estas consolas mini consolas puede ser una de esas de mini Super Nintendo mini Nintendo una mini Playstation obviamente no vamos a hablar acerca de los juegos que están ahí pero por lo menos sabemos que van a ser van a correr van a correr de una forma decente también tenemos la otra opción obviamente una consola portátil si ustedes se pueden conseguir una PSP es una cosa maravillosa una PSP vita una PSP normal va a ser muy muy bonito un regalo de esos y por último bueno no por último también se me viene a la idea una Raspberry Pi que esas son casi que las tienen es diseñadas prácticamente para consola retro entonces es muy muy buena y por supuesto lo que le viene y le ataña al canal que son los TV Box que fue la forma como yo empecé a conocer este mundo de los TV Box a través de la emulación en estos dispositivos para los TV Box pues habitualmente digamos que no los conocen mucho como TV Box Retro pero si los conocen como consola retro y vienen con sus controles su OSD vienen con sistema operativo montado puede ser si no viene por emuladores entonces viene por Batocera o por Emulex sistemas que ya están perfectamente adaptados para este mundo retro y va a funcionar muy bien entonces esas serían mis recomendaciones estos sticks este fue el primer stick que he probado no sé creo que hay más veo otros similares veo que hay muchos videos recomendando este tipo de dispositivos yo realmente con este ya que he curado con el respeto de mi amigo pues obviamente no sé si vaya a ver este video pero no lo compraría para nada sin embargo si veo que está por todos lados Aliexpress Amazon bueno un reguero de dispositivos de estos me gustaría saber si ya ustedes lo tienen o quién lo tiene y me gustaría saber cuál es su experiencia de pronto yo me estoy equivocando es válida o de pronto fue esa unidad que salió así pero veo que son varias unidades porque en las opiniones o búsquedas de internet me encontré con muchas de estas falencias y obviamente hay videos que lo soportan entonces muchachos no siendo más nos vemos en un próximo video chau chau chau